Grisly Industrial abrió por primera vez sus puertas en Bellingham, Washington en 1983. Este año está celebrando 40 años increíbles de proporcionar máquinas de calidad a los mejores precios. Y qué mejor manera de celebrarlo ofreciendo nuevas máquinas de edición limitada del 40 aniversario para elegir. Cada una de estas máquinas del 40 aniversario es una nueva versión de nuestros clásicos que conoces y amas, pero con algunas características especiales y actualizadas. Nuestra nueva sierra de cinta de 17 pulgadas y 2 caballos de fuerza quizás sea la más versátil hasta la fecha. Cuenta con una guía mejorada de dos posiciones que te permite cambiar de cortes de aserrado a cortar piezas delgadas o estrechas en cuestión de segundos. También cuenta con una barra de reaserrado ajustable que te permite guiar las piezas de trabajo a través de la hoja manteniendo el soporte de la cerca. Nuestra primera de dos nuevas sierras de mesa es nuestra sierra de mesa híbrida de 10 pulgadas y 2 caballos de fuerza con soporte abierto, perfecta para talleres pequeños donde necesitas mover tus máquinas para ahorrar espacio. Esta sierra híbrida cubre la brecha entre las sierras de contratista más pequeñas y las sierras de gabinete de tamaño completo. Ya sea que elijas usarla a 110 o 220 voltios, esta sierra de mesa liviana tiene un gran poder cuando se trata de potencia. Si necesitas más potencia, entonces nuestra nueva sierra de mesa de gabinete de 10 pulgadas y 5 caballos de fuerza a 240 voltios es para ti. Con una profundidad de corte de 3 pulgadas y una conveniente mesa de router incorporada. Con su alta calidad de construcción, todo en esta sierra fue diseñado para ser el caballo de batalla de tu operación durante muchos años. Por último, llegamos a nuestra nueva canteadora de 6 pulgadas con soporte de hierro fundido rectificado de precisión de 60 pulgadas. Esta es una de las mesas más largas que encontrarás en una canteadora de este tamaño. También tiene una mesa de salida única que te permite canalizar o hacer rebajes de hasta media pulgada, por si necesitabas más razones para obtener una. Además exclusivas de estas ediciones limitadas son el nuevo y llamativo diseño en verde y negro con el lote del 40 aniversario que seguramente realzará el aspecto de tu taller de carpintería. Estas máquinas de 40 aniversario llenas de características establecen un nuevo estándar para estas máquinas clásicas y solo mejoran cuando ves sus precios. Oh si, mencionamos que son de edición limitada. Ordena la tuya ahora, aún puedes. Consulta los enlaces en la descripción para ver los videos completos de cada máquina y visita infinitools.mx para obtener más información y ordena la tuya hoy mismo.